A propuesta del Sindicato Nacional de Cultura, instituciones del país con un trabajo sostenido son nominados para recibir la condición distinguido nacional. En Cumanayagua, el Museo Municipal Casa Ramírez fue, entre las instituciones del territorio, quien mostró mejores resultados laborales durante el 2022. Tal mérito conduce a que les entregaran la condición en acto con la presencia de autoridades del sector en el municipio y la provincia. Esta condecoración, lógicamente, nos compromete a acercarnos más al pueblo haciendo la museología, es decir, salir de las cuatro paredes que tiene el museo y buscar museología en la población, en el pueblo, los saberes que tienen, que portan todas las personas que viven en nuestro pueblo y traer esos saberes acá al museo para, a través de las salas nuestras, hacerse llegar a las nuevas generaciones, es lo que nos compromete a ser más comprometidos en cada una de esas labores. La intersectorialidad que logran sus trabajadores es también otra condición que avala la entrega del certificado. Nuestro museo tiene actividades priorizadas, que son, por ejemplo, al ritmo de la música, tenemos gente de mi pueblo, entre otras actividades de maternidad feliz, que es un programa fundamental de la revolución y de cultura principalmente. También tenemos, por ejemplo, círculos de interés en cada escuela, tenemos uno representando al museo, historia de la localidad, por ejemplo, tenemos también sobre la cultura culinaria. Perfeccionar el trabajo con las instituciones y ampliar el patrimonio están como objetivo para el presente año, aspecto que propician un mejor servicio en el único museo de tal magnitud que tiene Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Notizur.